Es una noche muy especial para toda la gente del Club Norte. Y le digo que es muy especial porque realmente hace ya un par de años, desde aquel 2015 que salimos campeón de la Liga Cañadense, después salimos campeón del Federativo, después salimos campeón o clasificamos para jugar el TNA o la Liga Argentina, como se llama ahora, para nosotros realmente es un orgullo enorme. Es un orgullo porque vamos a competir en el segundo nivel de la Liga de Básquet de toda la República Argentina, que para nosotros realmente es muy importante. Y realmente nos sentimos muy orgullosos. Hace un tiempo atrás creo que ninguno de nosotros era tan optimista como para decir que íbamos a estar en esta situación. Yo solamente quiero agradecerle a todos, a los sponsors, a los hinchas que van a la cancha todos los días que hay partidos, a los dirigentes, a la comisión directiva, a la subcomisión de básquet, y por supuesto un saludo muy especial y un agradecimiento a todo el equipo, el equipo del Club Norte y al cuerpo técnico también. Gracias por estar acá con nosotros y muy amable y ojalá nos sigan acompañando todos los días. En cuanto a lo deportivo, Ale, ¿qué diferencia hay entre el Federal y esta Liga Argentina? ¿Hay un salto muy grande en lo deportivo? ¿El juego es distinto? ¿Qué nos podés contar? Diferencias hay muchas, no solo en lo deportivo, sino en la calidad de los jugadores, en la estructura del reglamento. La primera que hay es que cada equipo puede contar con dos extranjeros, y eso cambia un montón la competición y la economía de los clubes. Segundo, que los jugadores son profesionales, y vuelve también a recaer sobre la economía de los clubes, y eso hace que la competición se eleve, que los objetivos sean diferentes, ni siquiera hablo de lo grupal, sino de lo individual, porque cada uno de los que conforma un equipo defiende su trabajo, defiende su forma de vida, y eso hace que sea muy diferente a un basque local o a un basque provincial. Pero bueno, lo que te quise decir en concreto es que más subida de categoría, más compromiso hay con la dependencia del nivel y con las estructuras de los torneos. Así que no nos debería sorprender, simplemente nosotros tenemos que estar alertos y atentos para encajar en el lugar que hoy nos toca ocupar. El Norte llegó hasta esta instancia respetando un estilo de juego que vos le diste, ¿eso lo podés seguir haciendo ahora o tenés que adaptarte a cómo se juegue esta liga argentina? La identidad del equipo se la dio a los jugadores, no se la dimos nosotros. Nosotros le dimos un montón de parámetros de trabajo y ellos lo ejecutaron y lo llevaron adelante. Y lo hicieron propio, porque hasta nos sorprendían con cosas que nosotros no les pedíamos. Nosotros tenemos una idea de trabajo, una forma de trabajo en la cual vamos a respetar siempre. Y creo que es lo que a nosotros nos conforma. Y creemos que armamos un equipo como para que la pueda desarrollar. Creemos que hemos elegido todos chicos con mucho hambre con respecto a pertenecer a esta categoría, a mostrarse y hacer de la identidad del equipo el estandarte más grande que tengamos, fuera de lo individual. ¿Sí? Y estamos trabajando para eso. Tiene bien formado el ADN este equipo y hay que respetarlo. Venimos con una gran cantidad de cargas durante estos años, una gran calidad de trabajo. Con poco tiempo, pero con una calidad tremenda. Seguir trabajando con lo mismo, como dijo Ale, con esa identidad. Y tratar de que todos los jugadores estén al 100% de todos los partidos y en los entrenamientos. Creo que eso fue uno de los que nos potenció durante estos 3-4 años que fuimos ganando de a poquito cada vez más. Tratar de que todos los jugadores estén cómodos al 100%. No solo el trabajo del cuerpo técnico, sino también de los dirigentes. Que hicieron posible que todos los jugadores se sientan en posibilidades de sus casas. Y bueno, lo nuestro es tratar de aportarles un granito de arena para que cada uno mejore en su función. Así que bueno, creo que estamos en el camino correcto y esperamos tener una buena temporada como la venimos teniendo. Y que cada uno rinda o se sienta lo mejor posible dentro de la cancha. La verdad que como te decía, estaba muy emocionado porque yo hace 35 años que estoy acá en el club. Así que... Gracias. 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 Gracias.